Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ayishirias kachi ayishiria lego huwa huzubillahi munichidari walakanchete wana kaburichini huzubillahi allahi kiya magabaz panagir huwan namagana allahi tarim chesakichwa kuma jaalahu siraja munira allahi athanyashi watu putila nebe haska kawa kudang allahi duwonde jima gana putila duwonde jima gana putila yasam putila haskele achikinta putila haskele achikinta kuma duwonde jokki putila adeku abandiki nima datas kamasam kati nawa wana ba putila datapia dira maabazhi yuwa yisabu tanda yedendere ima tikan yana dhongo siya kumna huta dobi shawrammata piyasi gachiwa apaymata piyano kata dhongo abu sese juhul sese tila dhe putila day wana alibi neshiria waya chi yedi allahi athanyashi watu haskele kuma yaasin gachi putila nimi haskele khadid dhe pobe padu anna memudama qur'ani yagi amani yawwa kwabakshu mahalamishitaba wangyamishitaba kuma yagi kumiya nika wanda bagana higaya wa ndabi sallallahu alay wali wa sallama La palabra de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! Si no es el día de hoy, si no ninguno se siente en el corazón. Si no se puede. Si no lo hagas en el corazón. ¡ when no hagas nada... estamos entrando en un momento... alguien debe tener vían, pero al derecho a que le dene un ámbito. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! la de la dis ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.